Una flor, tengo una flor aquí en mi mano para dártela, para dártela en tu mano, posarla en ella y decirte que te amo. Una flor, una flor que he recogido en esta primavera que acaba de llegar porque el corazón se me ha abierto al sol, a la luna y a las estrellas para decir que nunca hubo alguien que haya amado como te estoy amando a ti ahora. Una flor para llenar tu cuerpo de pétalos, una flor para cantarle a los pájaros y que los pájaros te canten a ti, una flor para sentir que mis manos son poca cosa para apretarte y quererte, una flor para cubrir cualquier hueco que no exista en nuestro amor, una flor para ti que eres el sueño de mi vida, Una flor que te diga que el amor es tan grande que si yo pudiera volverme flor también me entregaría a ti. Mis pétalos, mis sueños, mis sonidos, mis canciones, todo lo que tengo es tuyo. Una flor es poca cosa para decir lo que siento por ti, una flor es mucho para expresar el amor que te profeso, una flor para ti, mi amor que siempre me estás esperando, una flor. La flor es poca cosa para decir lo que te profeso, una flor es mucho para ti, mi amor que siempre me estás esperando,